Ahora sí se nos infarta, eh. Esta es, pero, el remate. Le dan la bienvenida a Lázaro después de resucitar al tercer día y andar como zombie, y de una manera que le van a dar ganas de volverse a desmayar, a desvanecerse y esconderse otros días más. Previo a este show de la enfermedad de López Obrador, él confrontó a Estados Unidos de una manera visceral y estúpida. Bueno, Macio Sara era un extraño enemigo y estaba convocando a los mexicanos a defender a la patria. Y todavía le dan vuelo las Fuerzas Armadas. El secretario de Marina, que además está embarrado en el tema de Ayotzinapa, debería mejor de preocuparse el día que de verdad se persigan a los responsables y no estarle dándole juego al presidente en cosas tan delicadas. Pero bueno, se le fue la trompa, como dicen en mi pueblo, metió las patas y se fue a refugiar en el COVID. Estados Unidos no se la va a perdonar. Esperó a que resucitara. Y después de que hizo su show, amanece Estados Unidos con un golpe brutal. Van a continuar, pero incluso amenazan o sentencian desde Estados Unidos que si hay sujetos del gobierno involucrados en esta corrupción que permite que las organizaciones criminales puedan estar en esta era de los abrazos y no balazos tan impunes y tan intocables como hasta hoy, la DEA irá por aquellos personajes del servicio público que se atrevieron a negociar con el crimen organizado y principalmente con la organización de los chapitos. Vamos a platicar muy rápido de esto y como le digo, ahora sí se nos va a infartar Lázaro. Voy con un video que nos hace recordar un tema bastante interesante al respecto. The DEA proactively targeted the Chipitos network and we followed it across the globe. To China, where the Chipitos partner with Chinese chemical companies and brokers to acquire fentanyl precursors, the ingredients necessary to make fentanyl. To Central America, where the Chipitos work with brokers who help transport fentanyl precursors from China to Mexico. To Mexico, their home base, where the Chipitos run secret laboratories, transform fentanyl precursors into fentanyl powder and pills and smuggle it into the United States by land, by air, by sea, by underground tunnel. And in the United States, where the fentanyl makes its way from stash houses near the southwest border, across our country, reaching both coasts and everywhere in between and killing Americans from all walks of life, in every state and in every community in America. To drive addiction, the Chipitos hide fentanyl in pills that look like oxycodone, Xanax, or Percocet. They mix fentanyl in with cocaine, heroin, and methamphetamine, all to induce Americans to take fentanyl without knowing it and to get hooked on it. Every day, we at DEA hear devastating stories of Americans who took a pill thinking it was a legitimate prescription medication, not knowing that there was fentanyl inside, and they died. How are you, friends? Excellent night, 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 or the hour that we see the video. If you are in the show, welcome. If you are not in the show, well, we will continue to see you here, if you can. Oigan, ahora sí se nos desmaya. Sin duda, sin duda mínimo, se desmayó hoy cuando vio este anuncio de la DEA, que no es el del video. El del video es para nada más el contexto desde que se hizo el primer anuncio. Hoy la DEA hace un anuncio brutal desde Estados Unidos. Y qué casualidad que es cuando López Obrador regresó. Y qué casualidad que, bueno, pues le están recordando que se puso como macho de cantina a estar retando a Estados Unidos, a convocar al país para defender la soberanía. Y finalmente, pues ahí están los resultados de andar de idiota, provocando algo que va a tener reacción. La DEA advierte que perseguirá narcocorrupción en México y donde se encuentra. Esto incluye a el gobierno en los tres niveles. Annette Milligram, la directora de la DEA, la señora guapa que aparece en el video, aseguró que perseguirá a cualquier funcionario público del gobierno federal, gobiernos estatales o gobiernos municipales que ayude a los carteles de la droga. Y esto incluye a las Fuerzas Armadas. Ese es un verdadero madrazo que le acaban de poner a López Obrador por andar jugándole al vivo. Y la verdad es que no es que me ponga del lado de ellos y que yo apoye el intervencionismo y todas estas jaladas con las que quieren desvirtuar lo que realmente está ocurriendo. Pero es que, a ver, estos anuncios deberían de ser del propio gobierno federal. ¿Qué diferencia tendría que López Obrador en la mañanera junto a todo su equipo de seguridad se levantara y sentenciera que aquellos que estuvieran coludidos con el crimen organizado, sobre ellos el peso de la ley? No, lo que hace es defender a los chapitos cuando se entera que los infiltraron. Es de verdad brutal. Bueno, leo rápido la nota para no perder tiempo. La directora de la agencia antidrogas Día en Estados Unidos advirtió que hoy se comenzará a perseguir a cualquier funcionario, a cualquier funcionario de los niveles de gobierno en México que ayude a los carteles de la droga en nuestro país o en cualquier otro país. La sentencia va para el resto del mundo. Dijera Ken Salazar, esto es global. Pero la sentencia es muy clara. Su programa de acción va a incluir a funcionarios de gobierno y no solamente del gobierno federal, sino también estatal y vuelvo a insistir, municipal. Durante una comparecencia ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, la directora de la DEA fue cuestionada sobre si la DEA tiene información de que funcionarios del gobierno mexicano están ayudando a los carteles en este incremento que ha sido descomunal y en esta nueva forma de generar adicción y muerte que es a través del fentanilo. Por cierto, ya nació una nueva droga. Ay, ay, ay. No, no, no para. Hay actores en el gobierno, le preguntan, ¿hay actores en el gobierno de México con los que la DEA no quiere tratar porque sabe que son corruptos? Así le preguntaron directo, ¿eh? Dicho López Obrador. La directora de la DEA respondió, mire, congresista, seguimos las evidencias a donde sea que nos lleven. Como ejemplo, citó el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue arrestado. La corrupción fue parte de esa investigación. Seguimos esa evidencia, dijo. También habló del casi... del tema del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Dijo, la corrupción fue parte de la investigación, indicó. Recordemos que acaban de abrir unos expedientes brutales y Maduro se está deslindando como... como de verdad, como maricón. Perdón, no sé si dice palabra, pero bueno. Como mariquita, dice mi abuelita. De verdad que brutal. Es que por estas tierras sí la decimos mucho, perdón. Pero bueno, de verdad, como... como un cobarde, Nicolás Maduro. Es que es de verdad lloriqueando. No solamente eludiendo a la autoridad, no. Como un verdadero cobarde, chillón, huyendo de las averiguaciones que traen... bueno, de los expedientes que están abriendo ahorita en Estados Unidos y que involucran a cercanos y que él se está deslindando de ellos porque saben que... saben que ahora sí van con todo y que tienen pruebas. Así va a pasar en México, ¿eh? Seguiremos ese camino, subrayó la directora de la DEA. Ahora estamos hablando de corrupción que estimula el trasiego de sustancias que envenenan y matan a norteamericanos. Todas provenientes en México y globalmente también. Así que iremos a donde nos lleven las evidencias y los hechos. Bueno, esa es la traducción de lo que dijo. Por eso la traducción también está medio rara. En la... Vamos a cambiar la imagen, si me lo permiten. Esta más. Vamos a seguir hablando de ella. En la comparecencia, Milgram, la directora de la DEA, enfrentó una lluvia de críticas sobre las acusaciones en su contra por adjudicar contratos millonarios a antiguos socios. Traen un escandalazo allá. Brutal. Esto es lo que pierde el tema, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y bueno, todo surgió a partir de una investigación de Associated Press sobre la DEA, siglas en inglés, bueno, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que gastó 4.7 millones de dólares en una planeación y comunicación estratégica y otros contratos sin licitación. ¿Dónde hemos escuchado eso? Para contratar a personas que Milgram conocía de su época, como el fiscal general de Nueva Jersey y como profesora de Derecho de la Universidad de Nueva York, a precios que superan por mucho el sueldo de funcionarios gubernamentales. Ah, bueno, se despachó también. Dijo, todo el mundo goza de presunción de inocencia hasta que sea declarado culpable. Pero todos estos reportes son muy duros, comentó el representante Andrew Clyde. Afirmar que están haciendo bien su trabajo o haciendo el trabajo es francamente flagrante y ofensivo. No creo que estén haciendo un buen trabajo, añadió el representante Mike García, porque, bueno, la respuesta de ellos fue que son personajes que están, bien pagados, que son sus cuates, pero porque están haciendo un trabajo excelente para la DEA. No era una respuesta. Bueno, Milgram dijo que le parece bien el escrutinio de la oficina del inspector general del Departamento de Justicia sobre algunos contratos firmados cuando tomó el mando de la DEA hace casi dos años, pero rechazó discutir las acusaciones que se incluyen en el reporte de la AP o si fue blanco de la investigación. El inspector general está realizando una revisión administrativa, a unos contratos de la DEA, lo cual me parece bien. Y no voy a ponerme delante del inspector general ni hablar más del tema mientras continúe esa revisión, dijo. Una muy buena salida. ¿Significa eso que se acoge a la quinta enmienda? Le replicó Clyde. No, señor, respondió ella. En fin. ¿Traen broncas en Estados Unidos? ¿Es un tema electoral? Hay elecciones en puerta en Estados Unidos y sin duda, bueno, pues también se calientan, se calientan las cosas, se abren frentes y bueno, pues mientras traen su desgaste, mientras traen su desgaste por la política interna que tienen, mientras ellos tienen que... Y esta parte es muy importante, a ver, López Obrador se ha quejado de eso. López Obrador se ha quejado de esto, pero se ha quejado justificando. ¿Y cuál es? Que todo lo que está haciendo la DEA corresponde a un tema electoral. Y en eso tiene razón López Obrador, ¿eh? Hoy le doy la razón a López Obrador. Lo que está haciendo la DEA es ganar puntos ante los embates que tiene el gobierno de Biden porque están en plena elección y ahorita los atacan como esta investigación de la DEA y todo. ¿Qué tiene que hacer la DEA? Ponerse a trabajar. Es decir, a ver, sí, sí, traemos acusaciones, pero somos bien chingones y ya atrapamos a los chapitos. Somos bien chingones y paramos el fentanilo. Somos bien fregones y pusimos de cabeza a López Obrador y la impunidad con la que se mueven las organizaciones criminales en México. Ese es el tema. Si López Obrador se queja de que todo lo que está haciendo la DEA responde a un tema electoral, sí, pero lo que está haciendo la DEA es responder con trabajo. Traen broncas, traen acusaciones, traen investigaciones porque hay elección. Lo que le queda, lo único que le queda a la DEA es ponerse a chambear y ahí es donde debe de ponerse a temblar López Obrador porque la DEA lo que quiere son estrellitas. O sea, si ya trae un escándalo la directora de la DEA por haber hecho ahí ayudar a sus cuates, contratando a sus cuates y esto en lugar de que, bueno, esto puede crecer y demeritar el trabajo de la DEA y pegarle a Biden. Bueno, ¿qué tiene que hacer la DEA? Ir por las medallas grandes. Arramar un expediente brutal y nada mejor que México que se pone de pechito. Ese es el problema. Nosotros nos ponemos de pechito porque hay impunidad, porque a las organizaciones criminales en México no se les toca, al contrario, se les defiende. Y la inseguridad ha crecido. El trasiego crece. Hay una industria que está caminando y que cada vez se fortalece más ante la ausencia de un gobierno responsable de darle solución a la seguridad de este país y frenar la industria del crimen organizado. Pero no. Y entonces la DEA encuentra un terreno fértil en México para anotarse medallas. Y eso es lo que van a hacer. Y ahí es donde debe de estar preocupado López Obrador. Porque a la DEA le conviene anotarse una medalla gigantesca. A la DEA le va a valer madre si se trata del propio presidente López Obrador. Si la DEA consigue que en México no solamente hay capos, también hay funcionarios de primer nivel involucrados, los van a atrapar, los van a exhibir. Y con eso la DEA va a poder bajarle la presión política que tienen por acusaciones de diferentes temas y porque están en plena campaña. Entonces, por eso ahí sí le doy la razón a López Obrador. Están actuando porque traen una elección. Sí, pero están actuando con trabajo. No como acá, que traen una confrontación política y lo único que hace López Obrador es responder con amenazas, con mentiras, con acusaciones falsas. Pues es muy diferente. La DEA está respondiéndole a sus adversarios con trabajo en México y buscan terminar siendo los héroes de Estados Unidos. Imagínense. A ver, le han vendido al estadounidense que si hay tantas muertes, es que la epidemia de fentanilo es tan grave que supera la del COVID. Que hay más muertes por fentanilo que por COVID. Y que la situación se va a agravar. Y han responsabilizado principalmente a México. Si esto le han vendido a los ciudadanos de Estados Unidos, a los ciudadanos de Estados Unidos les tienen que entregar un resultado. haber salvado a Estados Unidos de los carteles mexicanos. Eso es lo que tienen que hacer. Y con eso lograrían un puntaje electoral brutal. Pero sí lo tienen que hacer. O sea, sí tienen que hacer detenciones brutales. De verdad, desarmar toda una industria. ¿Para qué? Pues para que en Estados Unidos el electorado diga, ah, pues son unos chingones, vamos a darle otra vez el voto. Ahí es donde está el riesgo para López Obrador. Sí es cierto. Es un tema electoral. Pero es un tema electoral que debería de ponerlo a preocuparse. Y la amenaza que hacen hoy, de que van a ir, incluso por funcionarios, que por corruptos están solapando la industria del crimen organizado, pues que no se van a tocar el corazón y van a actuar y lo van a hacer. Esa es la amenaza que tiene hoy López Obrador. Y bueno, pues ahí está. Ahí está el mensaje de la DEA, que seguramente ya lo registró López y seguramente lo mandó otra vez, otros tres días a terapia intensiva al enterarse que el programa de acción incluye a funcionarios. En una de esas van a ser algunos muy cercanos a él. En fin. Bueno, pues yo hasta aquí lo dejo. Bastante interesante lo que ocurre mientras el bulto está durmiendo y bueno, no la tiene fácil. Le sigue rascando las bolas al tigre, como dicen en mi tierra. Y bueno, el tigre tarde o temprano le va a dar el zarpazo. Se quiere poner con Sansón a las patadas. Y es que qué show, la verdad. Qué deprimente eso de que México lo van a defender. Está pendejo, yo no voy a salir a defender a nadie. O sea, uno defiende su patrimonio, a sus hijos, a su familia. O sea, ahora resulta que tengo que salir a defender a mi nación porque el pendejo de mi presidente se pone a pelearse con Estados Unidos para defender a los narcos. No, está bien pendejo el presidente. Yo voy a defender a mi nación cuando de veras tengamos una invasión que no sea justificada, que lesione los derechos humanos de mis compatriotas, que ponga en riesgo la vida y patrimonio de mi familia. Ahí sí, pues no te puedes hacer pendejo. Tienes que salir a defender tu nación. Pero no voy a salir a defender mi nación porque el idiota del presidente que gobierna mi país se está peleando con Estados Unidos para defender a los narcos de Sinaloa. Está pendejo. Perdón que lo diga así. Bueno, los dejo. Nos vemos en un siguiente video. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós.